El Congreso de la República 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 Si así lo hace Por Dios y por la patria Cumplir fielmente el cargo De tercera vicepresidenta Del Congreso de la República Para el periodo anual de sesiones 2021-2022 Si Juro Si así lo hace Que Dios y la patria La premien Si no que Él y la Nación Se lo demanden Señoras y señores congresistas Representantes del pueblo Dentro de dos días Nuestra patria Conmemora los 200 años De nuestra independencia El legado de nuestros próceres Libertadores Es el sueño de una Nación Libre Próspera Y unida El Congreso de la República El Congreso de la República El Congreso de la República